Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Hoy tenemos con nosotros a Manfred, Manfred Botner. Muchos de vosotros lo conoceréis ya de antes. Aquí hay algunas personas que han estado con Manfred antes. Manfred es austríaco y normalmente lo que hacemos es aplaudirle al final. Yo creo que deberíamos hacerlo al inicio porque hoy es su cumpleaños. Y bueno, que nos dedique parte de su cumpleaños. Me parece interesante. Bueno, él es emprendedor, es inversor y también es agricultor. Bueno, lo intenta de forma fuerte. Luchando, sí. Está luchando. Sí, tenemos algunos hobbies comunes. Normalmente siempre está relacionado con el kite, lo sabéis todos. Y él, bueno, él vive a caballo entre Latinoamérica y España. A caballo también, literalmente, porque es un enamorado del caballo lusitano. Y además, bueno, los cría aquí, tiene fincas en ronda y, bueno, pasa mucho tiempo por ahí. Estoy quizás desvelando demasiado secretos. No, no hay secretos. Hoy día no hay más secretos. Todo imposiblemente trastado. No sé, no sé. En los años 90 inició dos empresas, Trendy Eastern Press Publishing. Sí. Pero la que más ha sonado, y os ha sonado a todos, es Bwin. Él fue fundador y co-CEO de la compañía. Y bueno, ahora mismo, pues, está colaborando. Es uno de los partners de Asom Capital Group. Y utiliza, bueno, ganaron una competición de fondos americos. Y él es el responsable de una serie de fondos en Latinoamérica, que están relacionados, pues, con el mundo de Internet. Creo que lo está expandiendo ahora, en estos momentos, en Latinoamérica. Sí, hemos subido el primer fondo. De 30 a 40 al inicio, ahora tiene 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Sí. Con un objetivo de invertir. Sí. Hemos tenido un enfoque en Colombia al inicio, y ahora hemos expandido a México, Perú, porque son tres zonas geográficas. Vamos a empezar a movernos un poco más. Pero bueno, bienvenido a todos. Primero de todos, gracias, gracias por la introducción íntima, privada. ¿Lo hacemos en español o...? Ok. I saw there are some U.S. companies on the list. They speak Spanish. Who are the U.S. guys? You are American? No. I am here, so there is no American. No. Sí, es todo español. Vale, bueno. Entonces, quedamos en español. Está más o menos. Llevo 10 años en este parte del mundo. He llegado a Keyboard B-Wing, una de las empresas que he fundado en los últimos años. Fue la razón de mudarme a Sudespaña, porque hemos fundado una empresa en Gibraltar en 2001, y a partir de 2003 hemos trasladado el nivel ejecutivo de la empresa a esta zona. Y todavía tenemos unos 600 empleados ahí, pero la empresa es trabajar a nivel mundial, y tenemos 3.500 empleados de momento. Demasiado. En gran parte es tecnología. Este desarrollo de tecnología. Hacemos todo en la... toda la plataforma de momento todavía es proprietary technology que utiliza la empresa y se desarrolla en India. En Europa tenemos unos 600, 300 en Suecia, 500 en Ucrania, en el oeste del país, gracias por la coincidencia, pero nos viene bien en el momento. Y Estados Unidos, España, también sales teams en todos los mercados son unos 25 mercados. Esa estructura. Bueno, ya, como Rafa ha dicho, soy más empresario que inversor, entonces no esperáis demasiado sophisticated insight del lado de inversionistas. Solo hago un poco en plan hobby. Soy managing partner en Axon. Depico unos 15, 20 por ciento de mi tiempo a este trabajo con Axon, asesorando un par de los fondos de Latinoamérica, y me endogesando algunas empresas aquí en España, donde hemos empezado a invertir. Una salió del último Batch the Board, una empresa en Semajot. Seguro que algunos de ustedes la conocen y algunos otros proyectos. Aparte de eso, me dedico a startups todavía. Es un poco que me llena. Nunca he trabajado para otros, entre comillas. He empezado en primera empresa en 87, que fue una época un poco seca para empezar empresas, porque no estaba tan obvio que son proyectos de negocios y funcionan. En esta época, venture capital no existía como mecanismo. Normalmente, antes de tener un MBA y un corporate business plan, y después convertir un banco o friends and family para empezar algo, no fue de moda. La palabra, incluso la palabra startup casi no existía. Fue más una idea o poco loca de empezar una empresa, porque la mayoría de gente en esa época estaba más en un corporate career path. Pero es algo personal, y fue una época un poco, en este punto de vista, un poco difícil. Hoy creo que tenemos el mundo algevés. Hay tantas ideas, tantas posibilidades que nos movemos loco y a ver. Me imagino que la mayoría de ustedes tenía problemas decidir qué proyecto empezar. Y seguro que todos los que están ahí trabajan en uno, pero tienen dos ideas al lado, donde no saben cómo quizás hacerlo, y en paralelo después. No sé si es así, pero a mí me pasa todo el tiempo, porque veo más oportunidades. ¿Qué capacidad de ejecución? Y al final es esto, es la capacidad de ejecución. Incluso una idea medio que con una excelente ejecución puede florecer y puede funcionar bien. Entonces, al final toca enfocar, que a mí me cuesta. Siempre trabajo en dos o tres proyectos a la vez, pero la llave a éxito es este duro enfoque durante un tiempo, hasta que una cosa o vuela o se muere. Y en eso estamos un poco todos como empresarios, ¿no? Es una lucha contra demonios y con toda la pasión y toda la felicidad que nos puede ayudar y toda la crisis que nos presenta también permanentemente. Pero ese es el juego. Y en ese sentido, estoy un poco en ambos lados, ¿no? Estoy un tío inaccionista. De hecho, no estoy más empresario como ustedes. Y eso también es muchas veces un mini conflicto, porque cuando escucho buenas ideas, quiero empezar a hacerlo directo. con las empresas y ayudar, porque normalmente me ocurren buenas ideas como mejorar. Mi necesidad es más el marketing y sales. No soy tecnólogo. Aún la primera empresa que hemos hecho, que fue en Stone Age of Startups, en el final de los X, fue a un male order company, classic male order company, dentro de Corea. Y hemos desarrollado nuestra tecnología, porque no había off-the-shelf systems para hacerlo. Los cinco grandes empresas que dominaban esta industria en esta época, estaba Spiegel en los Estados Unidos, Otto en Alemania, Neckermann y Frele, una industria muy dominada por los alemanes. Alemania tenía en esta época 10% de la venta en retail, 10% estaba en venta por correo. En el resto del mundo, eso estaba entre 1,5 y 4%, más o menos. Entonces, una cifra muy pequeña. Ya sabemos que hoy día, venta por correo, porque es todo el comercio, todo el comercio retail, desde Amazon, a Zappos, y Zalando, es en la región de 25%, es en la región de 25%, que ha sido un gran negocio. Y las empresas que dominaban esta industria rent-out-business, que leen rent-rent-warp, hashtag Neckermann, ha desaparecido. Se defiende la gran empresa de Vada, Otto, que fue la más grande del mundo, que han comprado Spiegel en los años 90. Se defiende todavía, pero creo que están teniendo problemas con la transición. Que fue el poco raro, porque tenían casi todo lo que necesitaban. Y nosotros hemos vendido nuestra empresa a Neckermann en 1995. Eso fue nuestro last-minute exit, porque la empresa empezaba a tener problemas. Hay crecimiento rápido, 150 empleados, venta por correo en Bolonia, Hong Kong, Eslovenia, Eslovaquia. Y, claro, con el tiempo nos hablaba la scalability, las compras, y en todos lados. Neckermann venía, por ejemplo, 5.000 personas en just purchasing en compras. Pero, el buen punto que quería hacer antes fue el tema tecnológico. Hemos desarrollado nuestra propia plataforma, muy light, un D-based program. Yo sabía programar un poco, fue un side job, studying economics, some database programming. y nuestro sistema fue light, flexible. Hemos integrado el internet en 95, solo por data transportation, porque fue mucho más pagado que los six lines de IBM, que fue muy, muy caro. Antes, hemos tenido un dofer, un taxista, con Discs, que se dice de Praga, nuestro centro de logística, en Gratislava, overnight, y hemos hecho todo el logístico. y después se hemos integrado el internet en 95. Y cuando hemos vendido a Neckermann, yo me quedo dos años en la transición de la empresa, y hemos tenido el executive board, en nuestra empresa, porque se firmaba en Neckermann, en Europe, y he visto los ex-CEO de Neckermann, cada dos meses, en Neckermann, y he dicho los que siempre, que lo crean en internet, que tenéis todo, tenéis el catálogo, transformarlo en una página web, tenéis todo el registro, y lo que no ha permitido a estas empresas, desde la transición, aparte de las cabezas cuadradas, de los ejecutivos, que se presentan por una de las internas, ha dicho el poste en la transición, pero el problema fondo, fue su IT department, porque los IT departments, que tenían esta empresa, tenían un legacy, increíble, de los años 60, assembler, program, eso fueron como monasterios, como Monser Michel, donde había adentro, dentro, 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 al fondo de la caja, salas, donde nadie ha entrado, pero durante una década, o dos, y lo trataban como un misterio, y algo entra, y luego sale algo, y solo la conexión de nosotros, para conectarnos, con Europa del Este, al flujo de mercancía, de la central, nos costó dos años, conectar, un IT, para tener una conexión, para no despertar algo, y eso, fue la arteriosclerosis, que ha matado esta empresa, y eso es el problema, de muchas industrias, en la transición, que es su IT legacy, y esta historia, se repite permanentemente, porque hoy día, porque hoy día, we win, tenemos los problemas, global transition, a challenge, for us, en a couple of other levels, es una tecnología, que se ha desarrollado, final de las noventas, y me imagino, la mayoría, que son tech founders, ¿quién es un tech founder? ¿quién es un business founder? ¿quién tiene que tener tecnología? ¿tech founders? poco, poco, bueno, no quieren levantar la puerta, los tech founders, no soy tech founder, solo amateur tech, y, 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 es, es, la, la evolución tecnológica, fue tan rápida, obviamente, en los últimos 40 años, pero, los últimos 10, todavía, en cambio, radical, de nuevas filosofías, nuevas tecnologías, y, con algo de 10 años, ya desde que me volvieron, en el ejercicio, es, es una de las razones, porque el boss, es una de las razones, una y otra vez, tiene increíbles posibilidades, porque, tiene la gracia del nacimiento, ¿no? del race, race of labor, y, toca aprovecharlo, y, en ese sentido, enfocar en, cuando ejecutas una buena idea, a la vez, asegurar, que la ejecutas, a un nivel tecnológico, muy, 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 muy avanzado, muy, muy forward, for thinking, por eso, yo pienso, cada empresa, necesita, un, tech co-founder, me gusta mucho, en la, en la, en la, en la, en la, un poco, lo que, buscamos, no nos interesa un hardware legal tiene una buena idea después, eso también funciona pero los realmente interesantes proyectos nacen normalmente en la tierra de de mercado bueno, podría hablar un poco más pero de atrás yo quería romperlo un poco y hacer una pregunta muy directa acerca de las startups, casi todas piden, bueno, si todos los inversores piden tracción desde el punto de vista enséñame los números dime cuándo estás vendiendo y para qué vas a utilizar mi dinero ¿qué otras herramientas de tracción consideras que son interesantes para una startup para mostrarle a un inversor es decir, ¿qué es el negocio? ¿por dónde? bueno, nosotros en Axon estamos en un no tenemos un mínimo requerimiento ni de inversión ni de volumen de la empresa nosotros hacemos creo que la más pequeña que hemos hecho hasta abajo fueron 100 mil o 150 mil y hasta 5 millones es más o menos de ticket size entonces Stage Agnostic es totalmente lógico para nosotros que muchos proyectos en el Stage no tienen revenue ninguno pero si el nicho del mercado donde se enfoca la idea cómo innovar dentro de este segmento la tecnología y sobre todo la gente como sabemos al final es una inversión un 50% por lo menos en la confianza que tienes en un equipo ahí hay muchos variables pero no es es un revenue based assessment o sea ¿utilizáis otras herramientas de traqueo o serimétricas con la empresa o número de usuarios o ver la vigaridad? es un es un análisis de si una empresa propone un modelo de negocio innovador normalmente incluso si es innovador hay un se hace un benchmarking con el se estudian un poco potential exit groups obviamente para ver si si la empresa llega del intermedio si no alcanza tener suficiente fuerza de 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 hay suficiente por potencial interest para comprarla es una mezcla al final mucho mucho de esa métrica principal ¿en qué te sientas? no claro es un es un olfato de digerir todos los datos que puedes digerir pero al final tomas una decisión a nivel intuitivo a un cierto nivel vale ¿tenéis alguna alguna idea de de exit en un determinado múltiplo? por ejemplo nosotros también invertimos como startup fund invertimos en mi empresa y estamos buscando al menos un múltiplo de 15 o 20 de poder multiplicar en un plazo o más de 5 o 6 años por esa métrica ¿dentro de Axon tenéis alguna política de inversión de un mínimo múltiplo para empezar a pensar en la inversión? para decirte la verdad no existen medidas de este tipo lo vería demasiado rígido también la métrica de la industria por lo general en mention antes lo sabemos es que de 10 proyectos uno y medio o dos vuelan y muy probablemente 6, 7 o solo manejas de recuperar tu dinero o puede ser de la entera y obviamente necesitarías hacer con los uno o dos que vuelan un factor 10, 15 para cobrar la inversión en los otros suponiendo que las emisiones son más o menos colectivo y esto es pero es una estadística exposta nadie viene ahí cada uno invierte y es bueno obviamente pero la estadística nos dice que es un 10, 15% que realmente tiene un éxito para hablar y ahí tienes recuperar el dinero necesitas un 10, 15 por lo menos ojalá un poco más hasta ahora nos venía bien pero somos un tonto joven the jury is out vamos a ver en 5 o 6 años cómo fue realmente el performance de nuestra primera vuelta ¿sabes? no sé si conoces que ycominator que por referencia en Estados Unidos se ha unido a Stanford para ofrecer a los alumnos del MDA la posibilidad de tener un curso para cómo comenzar en el startup auto store en el startup y lo que han hecho es todo automáticamente ponerlo en YouTube y que sea un universo abierto hacia todo va un poquito en contra de la política de los MBA y están invitando a gente que han revolucionado por el mercado desde Peter Thiel que lo conocerás el fundador de Paypal hasta post fundadores de Facebook gente que han hecho cosas muy interesantes dentro de la de la industria a mí me llama la atención desde el punto de vista de Peter Thiel él habla de de los mercados aquí dentro de de los generadores estamos un poco obsesionados con que evaluéis el TAM el total admirable market y dime lo grande que es y dime cómo vas a capturar una parte de él y cuál es tu estrategia de go to market Peter Peter piensa que debe haber como un mini entorno donde tú seas Dios empieza con esos océanos azules y a partir de ahí empieza a crecer ese océano azul esa es su teoría y esta es una pregunta directa porque prefieres que una startup se meta en un entorno competitivo e intente conseguir una parte o prefieres ver una startup donde no hay un mercado donde el mercado ha reducido y hacerlo crecer con ello cuál es tu visión bueno Peter tiene un approach bastante anárquico en Ciencias en la época también hace dos años han prestado 100,000 subsidies to people who don't study to not go to university which I found a quite creative move but it was very criticized las universidades que atenderían sus clientes claro que si hay demasiados fondos que invierten en institución por su estado de otro lado sabemos los famosos ejemplos de la mayoría de las grandes empresas en Cilindor que no han llegado al MBA y han salido a otras universidades empezando con Gates hasta Marcos Circular Otra vez creo que es siempre un poco patético desarrollar estas grandes teorías y formatos al final hay muchas posibilidades y estamos en un momento de la micro multinational como me gusta llamarlo empresas muy muy pequeñas pueden con un servicio adecuado a pesar un mercado mundial de origen de otro lado sabemos que todavía hay suficientes diferencias culturales empezando con el idioma después regulation que es uno de los grandes frenos en muchos sectores donde podría haber enorme innovación pero regulation está casi funcionando esta posibilidad eso lo ha sufrido en B.W. si mucho mucho es una industria que fue regulated pero no para proteger el consumidor fue regulado para proteger el monopolio del estado que es motivación un poco triste pero existe ha existido en todas las industrias hace 100 años casi todo fue un monopolio del emperador de alguna manera después gambling fue una de las últimas monopoístas en ese sentido después de la regulación de familia etc si eso fue nuestro caso especial pero tenemos un alto nivel de regulación en los sectores posiblemente más interesantes para una innovación radical que es health services y education y ambos son sectores super superregulados pero ambos son listos para un cambio fundamental y en muchos casos yo veo que los ecosistemas de nivel local municipal hasta nacional como fue en España europeo o mundial hay mucho potencial si yo puedo ofrecer un servicio que al final se suscriben 100.000 personas en Andalucía puede ser algo un modelo de negocio muy muy viable y sobre todo porque la barrera de entrada el cost of infrastructure ha bajado tanto que hay un rango de posibilidades desde micro empresas hasta real multinationals que entonces en este sentido no son tan aficionados de estos paradigmas lígidas se toca ver qué quieres hacer y claro hay un mercado pero si el mercado es siempre el mundo hombre es un poco delusión de grandeur la belleza es hacer algo útil para una suficiente más gente sí claro y ahí cada proyecto tiene su propia dinámica se habla mucho del cloning y del gran éxito del cloning hace poco con una evaluación impresionante ese es otro otro approach no me interesa la creatividad nosotros simplemente corremos lo más rápido posible porque obviamente hay varios trenes a alta velocidad que van en la misma dirección software it's the world es marcan racing put it y han tirado todo su dinero en este en este paradigma de empezar amazon en indonesia empezar amazon en africa sur no es muy creativo pero puede funcionar y es casi infrastructure development basic pero de ahí de este extremo conceptos más granulares creativos creo que hay un mundo de posibilidades y simplemente porque estamos viviendo una época de cambio tan tan radical que la mayoría de gente fuera de esta sala fuera de este mindset de tech entrepreneurs que obviamente viven un poco en el futuro si no no puedes lograr ideas interesantes pero la mayoría de la población vive todavía en un estado medio dormido no realizan que la tierra debajo está estamos en un momento tectónico por el encuentro de una metáfora nueva de organización que es la red network metaphor que se encuentra con un mundo que se ha desarrollado en los últimos 10.000 años la biografía hierárquica que lo encontramos como fue la metáfora de organización la iglesia la humanidad el estado la política actual toda la metáfora de organización actual es una biografía hierárquica y estamos en un technological network que está poco a poco excluyendo la otra la otra metáfora y en en esta erupción de energía y de posibilidades hay tanto trabajo y tantas posibilidades de microempresas hasta nuevo multinational que es fantástico solo toca internalizar la lógica de esta metáfora y aplicarlo en todos lados en la organización de la empresa la manera como la empresa interactúa las tecnologías que se eligen y la manera como se posiciona el modelo de negocio y si siempre internalizas este paradigm shift estas dos metáforas muy 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 mareadas ya tienes las herramientas para navegar vale me encanta que vea sobre todo posibilidades por todos los lados el único problema es que no tenemos tiempo para hacerlo me encantaría también saber acerca del tipo de gasolina que tú necesitas para el negocio gasolina entiéndase como financiación ¿cómo ves la financiación pública en el ecosistema de las nuevas startups? ¿es algo que aconsejas a las nuevas empresas que apliquen a por ellas y que la utilicen o no te gusta y crean empresas relativamente tontas porque no están utilizando un capital inteligente que le ayude a subir? hombre yo creo que dinero no tiene lazo dinero no tiene lazos tú necesitas para 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 construir tu negocio necesitas fondos es más agradable tener fondos smart money como se dice pero fondo de todo el empresario es quien tiene que ser smart y saber dónde quiere ir y saber la empresa no puedes esperar que la 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 te abre un poco su red de vez en cuando es hr de vez en cuando es en el exit el smart money puede ser muy útil en la construcción de la empresa relativamente neutro porque si el empresario el equipo no tiene suficiente visión cómo aplicar los fondos cómo desarrollar el negocio el venture capital no te va a decirlo porque está invertido en 20 empresas no pasa suficiente tiempo con proyectos individuales y sería también fatal si los inversionistas empiezan de si tú consigues fondos públicos y hay muchos fondos ahora en España por ejemplo hay no repayable fans Andalusia es a zon one from european perspective still hay muchas fuentes de capital y en eso un smart VC puede ayudar porque es mucho trabajo administrativo a una empresa de dos o tres personas para captar adicionales opciones en eso el inversionista profesional que puedes tener a bordo te puede ayudar mucho pero toca captar cada fuente posible y si hay dinero gratis entre comillas mejor bienvenido y dañar la moral de la empresa eso depende de la moral del empresario no del dinero y eso ojalá que nosotros siempre encontramos gente que aguanta un poco de inversión y no se vuelven locos pero hay muy buenas cosas aquí estamos de momento en una ronda de loans para dos de nuestras empresas fantásticas condiciones hay no refundable loans son herramientas que toca aprovechar porque si Europa dice que queremos mejorar el ecosistema para tecnología en nuestras tierras bienvenido toca saltar y realmente si hay talento en todos lados y parte de la network metaphor que hemos hablado antes es que la empresa distribuida que fue muy difícil en los años 80 90 empieza mejor y mejor de funcionar porque el mindset de la gente se adapta a todas las herramientas tecnológicas por lo general de trabajar de una manera distribuida son a un nivel ahora que empieza de realmente disfuncionar entonces tú puedes tener incluso empresas muy pequeñas con una estructura distribuida muy bien es un buen ejemplo de lo que he escuchado una última pregunta ya lo dejamos aquí porque yo podría seguir con Manfred haciéndole preguntas toda la mañana intentamos incentivar que los que los emprendedores sean rácanos con su equity o sea que no lo den alegremente sobre todo en un momento inicial hemos tenido casos de empresas que son competidoras de hot que en escasos dos años y medio los fundadores estaban fuertemente diluidos y perdieron todo tipo de iniciativa por seguir dentro de un negocio y solamente buscaban un exit es algo que recomiendas también hacia ellos intentar buscar herramientas como los softloan que eviten que te diluyas muy rápidamente en una etapa inicial para que sigas teniendo ese hambre de seguir haciendo el banco cada vez más grande no eso es eso es sin duda es por eso te metes en eso para no ser tu empresa y no ser un 5% accionista bootstrapping as long as possible bootstrapping bootstrapping suffering porque lo más tarde que empiezas de inyectar porque al final cuando normalmente nuestra construcción del producto es el rollout que puedes hacer es el marketing sales effort donde necesitas fondos y lo más tarde que viene más traction que ya tienes en el beta launch y con beta hasta más lo mejor es el producto no es solo la antidilución que claro es un móvil muy importante también es la calidad del producto si lo dejas sufrir es como vino si vino tiene demasiado agua no hace vino hace uvas de mesa pero no es un vino de nieta el verano más seco más duro produce el mejor vino y así es un poco con el producto si dejas en el bootstraight te obligas también de mejorar y optimizar el producto y cuando viene el dinero por lo menos el producto ya es a un nivel que aguanta el sales effort y puedes defender una valoración más alta porque normalmente ya tienes ya un poco más gráfico y la proyección del business plan es más que libre si es súper seco con 10 es un doble en un doble sentido de aguantar y invertir en la inteligencia y la calidad del producto nosotros hemos tenido un caso interno un 100% D-Win Project un social gaming startup tipo Zynga en un sentido que no es core business para nosotros hemos puesto una semilla en Belaviv la empresa ha crecido rápido a 20 empleados con 90 coders en Ucrania todo sacado en parte de nuestra red pero como un clean startup management participation a 10% y los tíos un año antes de tener el producto listo realmente han empezado de poner 700 mil al mes en marketing y hemos quemado 7 millones de dólares en marketing y un año después el equipo ha realizado bueno tocaba mejorar el precio todo el social loop es un infinite optimization y pensaban que son listos porque el dinero estaba un poco fácil accesible con la madre y casi han destruido la empresa porque ahora claro la junta está frustrada no queremos invertir más y ahora el producto funciona un año y medio después el producto tiene traction ahora crece 30% mes tras mes y ya hace unos 400 mil en revenue mensual y empieza de equilibrarse pero han empezado de invertir un año antes el producto no estaba listo quemados 10 millones si eso te pasa en el mercado libre con tu empresa ya la pierdes no está quemada o de otros no te escuchas aguantar buen consejo el mejor consejo pero al final hay tantos variables en eso como sabemos este juego hay peers que ya pueden copiar tu modelo y eso puede ser una razón de salir más rápido y ahí bueno vale de golpe pues nada muchas gracias si querés lo dejamos aquí empezamos con el one to one tenemos una vista y bueno hay otras empresas que Manfred no ha elegido y que nos gustaría que estuviera con Manfred aunque sea los tres minutos de Levito Twitch si yo he visto 29 y tenía un poco miedo que es mucho no para que solo voy a explicar la selección y hemos seleccionado ver 29 empresas en un día dentro de dos horas no es fair también en frente de las empresas porque ya te cortas tu cabeza y empieza a volverse el ojo y por eso he elegido solo 8 de hecho donde Axon tiene un interés sectoral específico o sea por la ubicación de las empresas pero sobre todo porque hemos estudiado el sector o el modelo de negocio en este momento eso no significa que los otros 20 son una tontería porque no los conozco no entiendo el detalle pero de lo que he visto de los Twitter que he visto 8 o 9 me han llamado la atención y ahora Rafa me ha convencido de ver más y como tanta gente no sois yo tengo unos 2-3 horas si al final hacemos super short pitch al final de las que no hemos elegido yo estoy dispuesto si nos queda tiempo muy bien muchas gracias y te agradecemos otra vez que el día de tu cumpleaños nos dediquen tanto que el día de tu cumpleaños gracias un saludo gracias Gracias.